Quiero cantar que la música es verdad En los años no hay más, cuando salgo hace 30 años Sentía como viejo, tan extraño En los años no hay nada, de la canción está pasando Pero la música no hay nada, tan extraño a los brazos Y en los que quiera ser dos Y en los años no hay nada, de la canción está pasando Y en los años no hay nada, de la canción está pasando Y en los años no hay nada, de la canción está pasando Y en los años no hay nada, de la canción está pasando Y en los años no hay nada, de la canción está pasando Y en los años no hay nada, de la canción está pasando Y en los años no hay nada, de la canción está pasando Y en los años no hay nada, de la canción está pasando Y en los años no hay nada, de la canción está pasando Y en los años no hay nada, de la canción está pasando Y en los años no hay nada, de la canción está pasando Y en los años no hay nada, de la canción está pasando ¡Gracias! 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 Gracias.